Hola, bienvenidos a este máster en VestaPanel. En este máster vamos a estudiar a fondo todas las herramientas que nos provee Vesta para el montaje y administración web hosting. Así, aunque no tengas conocimientos previos, podrás montar tu propio servidor hosting, ya sea que lo vayas a usar como emprendimiento comercial o bien para tus propios proyectos. Mi nombre es Pablo Sánchez. Soy emprendedor, web developer y desarrollador de tecnología IoT. Desde hace 5 años utilizo VestaPanel como plataforma hosting para todos mis proyectos. Por este motivo, en este curso pondré en escena toda mi experiencia, brindando datos y conocimientos que no vas a encontrar en otro lado. Luego de este curso podrás montar tu propio servidor web hosting de manera totalmente profesional, para asegurar el éxito de tu proyecto. Te acompañaré a crear tu propio servidor virtual en Amazon, aprendiendo al detalle todos los procesos para lograrlo. Instalaremos Vesta en este VPS y a partir de ahí comenzaremos a explorar minuciosamente todas sus opciones y capacidades. Te enseñaré a registrar dominios gratuitos y apuntarlos a nuestro propio servidor hosting. Crearemos usuarios y analizaremos todas las opciones relacionadas con nuestros futuros clientes. Algo importante es que también vamos a ver sobre DNS y cómo brindarle a los usuarios o a nosotros mismos URLs provisorias. Así seguiremos viendo el servicio de mail, FTP, backups, cronjobs, firewall y mucho más. Vamos juntos, de principio a fin. Te esperaré en la comunidad de este master para cualquier duda que necesites despejar y para acompañarte durante todo el desarrollo de tu servidor web hosting. Te espero en la primera clase. Un saludo y muchas gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!